y como siempre mi gente no se olviden puedes suscribirse al canal al garete buenas tardes mi gente bienvenido a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues tengo una noticia pues un poquito pues lamentable este roger mayweather el tío de floyd mayweather y entrenador de floyd mayweather ha fallecido en el día de hoy a los 58 años este roger mayweather también conocido como el black mamba este fue campeón dos veces en dos divisiones diferentes este fue campeón de la w a por este super featherweight gania ganándole y parando por no carne del octavo a samuel serrano en 1983 en san juan puerto rico después pues su segundo título fue de la wc también este cuerpo fue en el super lightweight amparando a mauricio aceves en los ángeles california y este título pues él lo perdió contra la leyenda este julio césar chávez que pues ustedes saben esa pelea que mucha gente habla de esa pelea una pelea muy muy buena que dio este roger mayweather contra este el ídolo mexicano julio césar chávez este fue black mamba roger floyd mayweather tuvo una carrera de 17 años se retiró en mayo de 1999 tuvo un récord de 59 este victorias 3 13 derrotas 35 de sus victorias fueron por knockout este tuvo una carrera muy inmensa fue entrenador de floyd mayweather jr la mayoría de los logros que tuvo floyd mayweather jr como las cinco divisiones los títulos en las cinco divisiones fue logrado con el tío este roger mayweather solo fue a lo último de la carrera de floyd como si no me equivoco fueron las últimas 23 peleas que pues él escogió a su papá como el entrenador y pues fue porque pues roger pues ya estaba poniéndose malito de salud pero mi gente hemos perdido una leyenda este hemos perdido una persona muy grande que salía mucho de poseo que no le daban el crédito que se merecía como entrenador como campeón como persona que fue este entrenado entrenó a mucha gente le dio consejos a mucha gente y a mí personalmente me encantan me encantaban los vídeos de él este su dicho y no los tipos todos no quiero paul bax son una de sus adecnotas más famosas del que traduce la mayoría de las personas no saben nada de voceo y él era y él era una de esas pocas personas que sí en verdad sabía de voceo era era una de esas figuras que que con pocas palabras pues impactaba a mí personalmente pues era uno de mis entrenadores favoritos me encantaba su me encantaba verlo en la esquina como mandaba a floyd me vuelo como le daban sus instrucciones como tenían esa comunicación entre boxeador y entrenador y pues creo yo que hoy en día floyd me vuelo le debe mucho a su tío gracias a él y él lo ha dicho también él en muchas ocasiones floyd me vuelo ha dicho que los únicos dos mayweather que importan en el boxeo son floyd me vuelo igual que fueron los únicos que en su opinión lograron algo en el boxeo eso estamos muy triste con toda esta noticia yo personalmente me puse muy triste ya hemos perdido tantas leyendas este en el deporte en este año y pues otro con el mismo sobrenombre que es lo más triste de todo esto como él mismo se decía el original black mambo ya no está con nosotros mi gente pero se le agradece este el momento que se han tomado para ver este vídeo quiero mandarle mis pésame a la familia a mayweather y espero pues que todos estén bien ya yo sé que esta es la segunda pérdida que tienen en menos de una semana ya que ustedes saben también este yo sí pues también falleció fue encontrada muerta en su casa que esa es la que fue esposa no creo que no fue no no fue esposa pero fue es o fue la madre de tres de los hijos de floyd mayweather debe estar ese hombre muy destrozado se ha hablado pues que este año él piensa a volver para el boxeo no sé no estoy viendo muy difícil con todo esto que está pasando ahora en su vida con estas pérdidas que ha tenido en su vida no sé si pues él va a poder volver al boxeo personalmente yo no sé personalmente eso para mí fue fue va a ser algo difícil o sea emocionalmente especialmente a la edad que él tiene y tanto tiempo que lleva afuera de boxeo pero mis pésame que descansen para black mambo y te veremos pronto que tengan buenas noches mi gente como siempre